Buenas tardes, estamos con Liam Galindo, que viene desde Bogotá. Vamos a aprender con la pesa Quindío, en Trujero, en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Vamos a mirar que todo está en orden, Liam. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¡Qué lindo eso! ¡Más duro, más duro! ¡Puedo volar, puedo volar, puedo volar, puedo volar, puedo volar, puedo volar, puedo volar. ¡Ahí está Alejandra! ¡Aleandra! ¡Hola! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Sí, qué bonito el cielo! ¡Muy hermoso, mira! ¡Todo es hermoso! ¡Ay, no se escute! ¡Miren los otros! ¡Los otros se van! ¡Miren! 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 ¡Ahhh! ¡Tengo unos huevos! ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ahí se ven unos poquitos árboles en un marco! ¡Sí, señor! ¡Así es! ¡Está poquitos carros que se ven pequeños! ¡Miren muy pequeñitos todos desde acá, Liam! ¡Miren! ¡Miren muy pequeños! ¡Miren pequeños! ¡Miren! Las casas están... Unas casas se ven muy grandes y unas casas se ven pequeñas. Mira, ya nos pegó el micrón. Por acá, mira. Estamos todos volando. Pero que vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. No es lejos, por abajo. Está llorando. Nos falta mucho de vuelo, Lidia. Ah, entonces nos vamos a aterrizar acá. No, vamos a aterrizar. Nos vamos a aterrizar donde es solicito allí. Es que hay una carreterita en esta soleada. Para allá vamos. Es que el paracaídas ve a donde nos vamos a aterrizar. Sí, yo lo llevo para donde yo quiero ir. Ah, no es que... Igual, ¿verdad es mejor así? Sí, veo abajo. Bueno, mira. Entonces, nos vamos a ver si es lo que se llama el Valle de Maraviles. Allá hay muchos, muchos, muchos cultivos. Ah, pero ahí veo agua. Ah, ahí hay unos lagos. Mira, hay unos lagos y un río. Dentro de los lagos hay un río. Mi papá dice que un día vamos a ir a unos lagos y nos vamos a tirar. ¿En qué? En unos lagos y nos vamos a tirar. Oye, ojalá que no sea fuera por Bogotá porque hace mucho río. O sea, la calma y fría, Lidia. No, 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 no vamos a Bogotá. Vamos acá, vamos. Acá. Ah, muy cerca de acá. Ah, qué rico. Qué bueno. Muy bueno. Chévere. Oiga, está aterrizando tu amigo. ¿Ves el humo? Sí. Ah, no es que ahí estábamos a abrir. Ahí llegamos. Ahí ya aterrizaron. Entonces allá te he contado que hay muchos, muchos, muchos cultivos. Por ejemplo, hay piña, hay naranja. Los otros están esperando. Los otros están esperando. Los otros están esperando.